La Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión es una unidad académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional en Costa Rica. Desde su nacimiento, hace 50 años, la Escuela Ecuménica busca comprender las prácticas religiosas y la espiritualidad de los pueblos, así como el papel que tienen estos dos aspectos en la vida de las personas y de las comunidades. ¿A qué resisten los colectivos en situación de resistencia? Nosotros trabajamos con las familias, es un grupo de apoyo para las familias de personas LGBT. Claro, sí, nosotras la población con la que más hemos trabajado ha sido población de mujeres, y también desde mujeres cis, mujeres trans, e incluso poblaciones en condición de vulnerabilidad social, como la población que nombras. Entre todas las señoras que han participado, dijimos, bueno, no vamos a decir que son talleres de prevención de violencia ni nada, vamos a decir que son tardes de café. Nosotras surgimos desde un proceso que tiene la zona, o sea, toda la zona del Caribe, especialmente acá en el Caribe Norte, que son los problemas que han habido con respecto a la contaminación por agroquímicos, las amenazas por las hidroeléctricas y la producción de monocultivos. O sea, es como este proyectito acá, esta pequeña finquita que es como un sueño nuestro, es como la respuesta contraria a toda esa invasión de la producción extensiva que se ha dado en la zona. Esto es como un espacio más para nosotras, como para sacar esa frustración que traemos, o desahogarnos, o hablar. Aquí hemos hablado acerca de los derechos, hemos hablado acerca, o sea, de ir conociendo como cosas que nosotros no conocíamos. Cada persona te trae un mundo de aprendizaje enorme, y eso todavía se da. O sea, ha sido, digamos, el modo en que Gafadis atiende a la gente es ese, ¿verdad? Ese primer desahogo de la persona donde llegas, porque cuando llegan estos temas no tienes con quién hablar, no tienes la confianza, es un tema tabú, es un tema de prejuicio, entonces no se lo puedes contar a aquella persona, digamos, con la que tienes confianza, porque a lo mejor reacciona feo y ya te juzga. Como esta palabra, ¿verdad? Se transforman, pero al mismo tiempo se empoderan desde ese lugar de mi historia es mía, y yo puedo hablarlo y puedo decirlo, y con esto puedo transformar mi realidad o la de otras personas al compartirlo. Con los niños les damos una charlita sobre lo que es el recurso hídrico, o sea, esta parte siempre hacemos una paradita donde hablamos del agua, hablamos de la biodiversidad, y cómo cambia una zona que está muy alterada por la mano humana, o sea, y una zona que está protegida como esta. ¿Cómo pueden ayudarnos las comunidades en resistencia a resignificar los contenidos, las metodologías, los tiempos y espacios universitarios? ¿Cómo podemos enredarnos con las voces, los dolores y las esperanzas de las personas y comunidades que aprenden y desaprenden desde sus experiencias de resistencia? ¡Gracias! Gracias por ver el video.